Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Yo soy el doctor Omar Velasco y el día de hoy les vengo con un tema que es muy solicitado y que es muy preguntado, que es sobre la menopausia. Como ustedes saben, cuando llega la menopausia es un cambio muy importante en la vida de las mujeres. No nada más porque pasan de una etapa en donde suelen tener un ciclo menstrual a ya no tenerlo, sino que hay un cambio muy importante hormonal y este cambio hormonal modifica mucho el cuerpo. Y muchas clientas me dicen, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo ya estoy en mi menopausia o estoy llegando a la menopausia o ya pasó mi menopausia y mi cuerpo está cambiando mucho. Sobre todo, no toque más fácilmente en gordo, no toque más fácilmente, acumulo la grasa en otras zonas donde antes no la acumulaba, como pueden ser en las caderas, en la parte baja del abdomen y sobre todo en los gorditos de aquí a un lado de las mamas o de los senos y en la espalda. También me suelen decir que les cuesta mucho trabajo bajar de tallas y de peso. Entonces, muy seguido nos preguntan, ¿qué me puede a mí servir? ¿Qué me puede ayudar para mi situación actual? Y bueno, hoy vamos a ver cómo la aparatología, en este caso el equipo de 9 en 1, nos va a ser excelente para recuperar nuestra figura de un cuerpo con menor grasa, que se vea la piel más firme y nos va a ayudar a que nuestro cuerpo siga luciendo de una manera muy bonita. y también vamos a ver un poquito cómo funciona lo que es el cambio de las hormonas en el cuerpo y qué se puede hacer para ayudarle a contrarrestar esta disminución de las hormonas. Muy bien, y como les decía, va a haber un cambio muy importante a nivel hormonal y estas hormonas es muy importante entender cómo va a ir cambiando durante el proceso de la vida de una mujer hasta llegar a la menopausia y por qué la relevancia de las hormonas, ya que las hormonas van de la mano de un cuerpo más delgado y también de un metabolismo más elevado. Si entendemos bien cómo funcionan las hormonas, vamos a entender bien cómo funciona la menopausia y si entendemos bien cómo funciona la menopausia, vamos a entender muy bien cómo contrarrestar los efectos de las hormonas, de que nos hacen tener un cuerpo que engorda más fácil y un cuerpo que acumula más grasa. Y de esta manera, si lo comprendemos todo, vamos a ver excelentes resultados con la aparatología y con unas técnicas que vamos a comentarles también a continuación. Y bueno, antes que nada, el estrógeno es una hormona que producen los ovarios. Aquí voy a dejar lo que es, cómo son los ovarios, una imagen, para que ustedes la puedan ver. Y si ustedes pueden ver, en los ovarios se generan también hormonas. Es decir, estas hormonas que generan los ovarios tienen un efecto muy importante en el cuerpo de las mujeres. Principalmente, las hormonas permiten que el útero de una mujer se pueda utilizar para una fecundación que se implanta. Es decir, que una vez que ya existió, que hay una fecundación, cuando se va a tener un bebé, el útero esté preparado para recibir lo que es esa mórula que se le conoce y se implante y se empieza a formar un bebé. Es decir, prácticamente el estrógeno nos va a permitir que el útero sea fértil. Esa es una cosa muy importante. Y que ese útero también pueda gestar a un bebé. Y también, si nos metemos un poquito a ese tema, no vamos a entrar tanto, pero que sepan ustedes que es muy importante los niveles adecuados de estrógeno para que se libere un óvulo que después se pueda fecundar. Que son las, digamos, sin meternos tanto a ginecología, son dos cosas muy importantes para que se pueda llevar a cabo un embarazo. Entonces, el estrógeno, podríamos resumirlo, que es súper importante para el embarazo. Así lo podemos resumir. Pero no nada más hace eso el estrógeno. Este estrógeno que producen los ovarios, también a las mujeres les da a tener un cuerpo bonito. Es decir, una mujer joven tiene niveles de estrógenos relativamente más altos que una mujer no tan joven. Por eso, el cuerpo de una mujer joven tiene, por ejemplo, una silueta más parecida al reloj de arena. Porque el estrógeno hace que las mujeres guarden grasa en las caderas y en las mamas. Entonces, hace que tengan un cuerpo con una silueta muy bonita. Y al mismo tiempo, el estrógeno que producen los ovarios ayuda a que incremente el metabolismo de la mujer. Es decir, si nosotros medimos el estrógeno en una mujer muy joven y una mujer ya menopáusica, el estrógeno va a estar muchísimo más alto en una mujer que es fértil y es joven. Entonces, el estrógeno nos ayuda a activar el metabolismo y cuando me refiero a metabolismo es como la actividad que tiene el cuerpo. Es decir, cuando estamos jóvenes, nuestro metabolismo está activado muy alto y tenemos mucha energía precisamente por eso. Y si comemos, esa comida se convierte en energía que utiliza el cuerpo. Por eso, cuando estamos muy jóvenes, engordamos muy poquito o engordamos más bajito que cuando estamos más grandes. Entonces, estas hormonas que se llaman anabólicas, en el caso de la mujer es el estrógeno, nos van a permitir estar más delgados, con un cuerpo bonito en las mujeres y nos van a permitir ser fértiles. Y va a avanzar la edad, supongamos que esta misma paciente llega a sus 30 y el estrógeno lo van a seguir produciendo los ovarios, pero ya no se va a producir tan alto como cuando teníamos 20. Entonces, aquí va a bajar un poquito el metabolismo. También si es más difícil embarazarse, baja lo que es la fecundidad o la capacidad de embarazarse. Cuesta más trabajo embarazarse a los 30 que a los 20. Y en este caso, al bajar el metabolismo, engordamos más fácil. Si antes nos comíamos dos pedazos de pizza y no engordábamos, a los 30 te comes dos pedazos de pizza y dices, oh cielos, ahora sí estoy engordando. Es normal, es porque hay una disminución de hormonas. Si pasamos a los 40, bajan todavía más los estrógenos, pero todavía sigue siendo posible quedar embarazada, porque todavía tienen un nivel, digamos, los estrógenos, el cual permite que funcione bien lo que es el sistema reproductivo femenino. Y aunque baja todavía más la capacidad de fecundar y de quedar embarazada. Entonces, es más difícil tener un bebé a los 40 que a los 30 y no se diga que a los 20. Y la situación aquí es que también baja todavía más el metabolismo y entonces más fácilmente engordamos. Aquí ya me como un pedazo de pizza a los 40 y casi, casi estoy engordando. Cuando a mis 20 me comía dos pedazos de pizza y no engordaba prácticamente nada. Si se fijan, fueron bajando las hormonas poco a poco, poco a poco, poco a poco, pero la mujer todavía sigue siendo fértil. Por ahí de los 45, 55 años, el ovario deja de producir prácticamente estrógeno. Y esto ya impide la fecundación, impide que se expulse un óvulo del ovario e impide que el útero forme lo que es el endometrio necesario para que se implante cuando se fecunda un óvulo y se forma una mórula y se implante y se forma un bebé. Esto es nada más explicando los palabras, términos un poquito grado médico, pero es para que ustedes entiendan nada más que la fertilidad, como no hay estrógeno, no se puede llevar bien a cabo. Y entonces, como hay niveles tan bajos, incluso ya no menstruamos, porque la menstruación es cuando se forma ese tejido dentro del útero y luego, si no hay una fecundación, el cuerpo libera el interior del útero, que se llama endometrio, y es por eso que viene un sangrado. Entonces, por eso, cuando ya no hay estrógenos, no se produce adentro que crezca el endometrio y ya no hay sangrados. Entonces, el término correcto médico de lo que es la menopausia es cuando una mujer de entre 40 a 50 y tantos años ya va dejando de menstruar, cada vez menstrua menos y de repente ya pasa un año que no menstrua. Cuando ya pasa un año que no menstruas, esa ya es la menopausia. Y ahí es cuando empiezan las hormonas a los niveles más bajos que antes se habían visto, incluso que a los 40 y 30 y 20. Por lo tanto, como estas hormonas son anabólicas, vamos a engordar muy fácil, muy, muy fácil. Vamos a también a tener un metabolismo muy lento. Entonces, si nos ponemos a dieta, nos va a costar más trabajo bajar. Y sobre todo, también las hormonas, las hormonas, por decir, son mensajeros en el cuerpo, que activan funciones en el cuerpo. Entonces, también va a bajar el metabolismo, lo cual va a hacer que el cuerpo sea un poquito más, nos vamos a cansar más fácil, vamos a tener más sueño más fácil. Y va a hacer también que ciertas funciones corporales se hagan más lentas, ¿verdad? Entre ellas también lo que es la piel se va a ver afectada porque va a haber un poco menos de síntesis de colágeno y elastina, por lo cual la piel se va a ir haciendo más flácida. Por eso la piel se va haciendo más flácida, más flácida, y con los movimientos musculares se van arrugando. Entonces, también salen más fácilmente arrugas. Entonces, es el proceso de la menopausia, que es muy importante que lo entendamos. Porque entonces nosotros ya sabemos desde antes que tenemos que hacer acciones para revertir ese efecto, incluso por salud. Yo les he dicho en algunos videos que salud es belleza. Entonces, no nada más es por la vanidad de, ay, me quiero ver delgado, o, ay, quiero verme mi piel muy joven, sino que si nosotros procuramos la salud, vamos a tener belleza. Y la salud es vital porque la salud nos permite tener una vida de calidad y sentirnos muy bien con nosotros. Y en muchos estudios también que se han hecho en psicología, se sabe que si nos vemos bien, nos sentimos bien, ¿verdad? Entonces, digamos que hay una conexión cuerpo-mente muy importante. Entonces, una vez que ya sabemos qué es la menopausia, a continuación vamos a ver cómo vamos a contrarrestar con una serie de tratamientos y de programas que nos van a ayudar a revertir ese efecto de la menopausia. Muy bien, amigos. Ahora vamos a hablar sobre cómo revertir esos efectos. Entonces, va a haber tres cosas muy importantes que vamos a poder revertir con la aparatología y también con un programa que les voy a comentar ahorita. Uno de los efectos que vamos a revertir es la grasa difícil de bajar. Es decir, cuando llegamos a la menopausia, vamos a notar que hay ciertas zonas donde antes no teníamos grasa que ahora sí tenemos. Y aunque empecemos a hacer dietas y bajemos de peso, definitivamente nuestro cuerpo no se va a querer deshacer de esa grasa. Va a ser como que se va a aferrar el cuerpo a esa grasa. Y es aquí donde viene muy importante lo que se llama el lipoláser, que es esta tecnología que tenemos aquí. Que siempre me gusta mostrárselas para que ustedes vean, por si es la primera vez que ven un video de nosotros. Y en caso de que ustedes ya hayan visto un video de nosotros, ya saben cómo funcionará. Pero también, si es la primera vez que ven un video, ahorita nada más vamos a hablar muy superficialmente del lipoláser. Aquí les dejo un video donde hablamos más a detalle del lipoláser, cómo funciona y cómo funciona la parte a nivel fisiológico. Ahorita vamos a ver nada más cómo se va a encender. Vemos que se enciende una luz, que esta luz es una luz láser de alrededor de casi 700 nanómetros. La convierte en una luz roja y es una luz que es muy segura porque la podemos tocar, no genera calor, no genera dolor, no genera molestias. Y al mismo tiempo, esta luz nos va a permitir estimular las células. Es decir, esta luz de lipoláser nos permite estimular las células de la grasa que hay abajo de la piel. Lo voy a pausar un segundo. Entonces, para que ustedes entiendan, la piel, cuando la vemos abajo de esa piel, hay grasita. Y esta grasita se guarda en unas bolsitas, como en unas pelotitas, que adentro tienen grasa o aceite. Entonces, el cuerpo, cuando necesita energía, por eso es que guarda la grasa como aceitito, puede agarrar esa grasa y hacer unas reacciones químicas y convertir esa grasa en energía. O sea, literalmente, la grasa en el cuerpo es energía guardada, literalmente. Por eso, el cuerpo siempre le gusta guardar la grasa, porque el cuerpo lo que quiere es sobrevivir, no verse bonito. Entonces, por naturaleza, el cuerpo, cualquier exceso de grasa, la va a guardar ahí. O si comemos de más pan o otras cosas, se va a convertir en grasa y esa grasa se va a guardar en esos adipositos y va a empezar a crecer una pancita y unas lonjitas. Pero, como les comentaba, las hormonas, en el caso del estrógeno, solían activar el metabolismo para que estuviera acelerado. Es decir, que estuviéramos con una función acelerada de funcionamiento rápido en nuestro cuerpo. Entonces, al bajar este metabolismo, el cuerpo, como dice, ahorita estamos sin necesidad de energía, entonces más fácilmente todo lo que comemos lo convertimos en grasa. Y esta grasa también se va a guardar en zonas donde a veces con dieta no bajamos. Entonces, lo que va a permitir el lipoláser es poner en esa zona donde no bajamos con dieta y va a hacer que la energía estimule el adiposito para que la grasa que está en el interior se expulse del adiposito y se haga chiquito. Una vez que esa grasa se expulsa, la misma sangre la va a movilizar a través de unos, digamos, mensajeros, cargadores, que se llaman lipoproteínas, hacia el hígado. ¿Por qué en el hígado? Porque en el hígado normalmente se producen estas cargadores o proteínas que cargan grasa, que se llaman lipoproteínas. Y como hay un acúmulo de lipoproteínas, ahí se suelen juntar la grasa. Entonces, es más probable que esa grasa que se salió de ahí acabe en el hígado. Y es también muy importante que entendamos que esa grasa, si nosotros estamos sin necesitarla, se va a agarrar otra vez los adipositos y la van a mover a otros adipositos de otras zonas diferentes del cuerpo. No va a regresar a esa zona donde se salió la grasa. Es decir, vamos a hacer un moldeo corporal y vamos a hacer que el cuerpo sea muy bonito. Entonces, recuerdan que hace rato les comentaba que una mujer que tiene muy bonitos su cuerpo es porque tiene niveles altos de estrógeno o, bueno, equilibrados, porque también niveles muy altos no es saludable, que le va a hacer que la grasa se guarde en las caderas y menos en la cintura. Entonces, nosotros, sabiendo esta situación de que el cuerpo de una mujer que se ve más bonito es de reloj de arena, las podemos poner abajo de lo que son las costillas y vamos a ponerle para que se empiece a hacer ese cuerpo en forma de reloj de arena. Entonces, incluso sin necesidad de dieta podemos moldear el cuerpo. Ahora, ¿por qué hablo sin necesidad de dieta y por qué empiezo a mencionar las dietas? En este caso, vamos a movilizar la grasa de esa zona a otras zonas del cuerpo. Es decir, vamos a bajar de tallas, más no vas a bajar de peso porque no estamos eliminando la grasa como tal. En este caso, si lo pudiéramos agregar con una dieta, esa dieta va a hacer que el cuerpo comamos de una manera saludable, pero al mismo tiempo cosas como las verduras y las frutas que tienen muy poquitas calorías que nos llenen y nos den mucha vitamina y nutrimentos, pero al mismo tiempo no vamos a comer, por ejemplo, a niveles tan altos. ¿Qué quiere decir que vamos a tener una pequeña disminución de la cantidad de alimentos que comemos sin tener hambre? Y entonces, esa grasa, al llegar, el cuerpo va a tener la necesidad de convertirla en energía. Porque recuerdan que les dije que la grasa se puede convertir en energía para el cuerpo. Que realmente el cuerpo lo va convirtiendo en muchas sustancias hasta que se convierte en acetilcoenzima A y luego en ATP. Pero ustedes pueden quedarse con que el cuerpo lo convierte en un tipo de glucosa o de energía que necesita para las células. Son muchas reacciones químicas que se llama el ciclo de Krebs, si les interesa revisarlo. Pero el punto es que esa energía que estamos, como estamos haciendo una dieta, esa grasa que está llegando la vamos a convertir en energía. Es decir, si nosotros utilizamos el hipoláser con una dieta, vamos a bajar muchísimo más rápido. Porque le estamos facilitando al cuerpo a que agarre ciertas grasas que normalmente no va a agarrar de ciertas zonas. Y como vamos a estar haciendo una dieta, vamos a tener un déficit de calorías o de energía y el cuerpo va a agarrar esa energía y la va a quemar. Entonces, si combinamos un tratamiento del hipoláser con dieta, el resultado va a ser extraordinario. Y sobre todo en el caso de la menopausia, la pura dieta no podríamos llegar a tener este resultado que vemos en el hipoláser por sí solo. Entonces, es muy importante que ustedes sepan que es muy bueno tener un plan nutricional agregado al hipoláser. Y hago un pequeño paréntesis. Si ustedes quisieran comprar este equipo del hipoláser en la compra de cualquier equipo con nosotros, les damos la capacitación gratis con uno de nuestros médicos expertos. Y de esta manera les enseñamos cómo hacerlo de manera segura. Les enseñamos cómo hacer paquetes y cómo hacer para que vean resultados desde la primera sesión. Para que vean muy buenos resultados y bajen muchas tallas. También, si les interesara la pura capacitación, porque ustedes ya tienen el equipo y están viendo que realmente es un equipo muy bueno y no le están sacando el provecho, pueden comprar la capacitación con uno de nuestros médicos expertos. Y también, si ustedes saben que a lo mejor un plan nutricional les va a caer muy bien para complementar y ustedes están interesados en un plan nutricional, tenemos planes nutricionales de 15 días con nuestros nutriólogos expertos. Entonces, también pueden combinar todo y el resultado va a ser extraordinario. Regresando al punto del hipoláser, una vez que perdamos esa grasa, se va a necesitar complementar con otras cosas que tiene este aparato que a continuación les voy a comentar. Muy bien. Ahora, una vez que bajamos esta grasa, la piel va a perder el soporte que tenía, porque como les comentaba, la grasa está abajo de la piel. Entonces, se va a empezar a ver la piel flácida, cosa que no queremos. Cosa que incluso es mucho más común que aunque no bajemos de peso, pase cuando llegamos a la menopausia. Porque como les decía, el estrógeno ayuda a activar el metabolismo del cuerpo, incluyendo las células reparadoras de la piel, que se llaman fibroblastos, que producen colágeno y elastina. Entonces, al tener una, digamos, estimulación más suave, esta célula se va a hacer más floja. Y por eso es que conforme avanza la edad, la piel se va haciendo más flácida y menos firme. Porque se va haciendo un poquito más flojo el fibroblasto, está menos estimulado. Y aquí es donde nos va a hacer de muchísima ayuda lo que es la radiofrecuencia, que es esta que tenemos aquí. Que en este caso, esta radiofrecuencia va a ser para abdomen y para espalda. Esta que tenemos acá va a ser sobre todo para brazos y piernas. Y esta que tenemos aquí va a ser para la cara o zonas pequeñas. Esta lo que va a hacer es emitir calor. También se las voy a poner para que ustedes vean nada más el funcionamiento. También si ustedes han visto videos de nosotros, ya saben cómo funciona. Pero si son la primera vez que ven un video de nosotros, voy a hablarlo muy brevemente. Si les interesa la radiofrecuencia, aquí les dejamos un video de radiofrecuencia muy completo. Donde pueden entender más de cómo funciona. Ahorita vamos a ver la generalidad solamente. Entonces, al activar la radiofrecuencia, se empiezan a activar estos polos de metal que tiene aquí. Empiezan a generar una corriente de energía aquí. Que al tocarla nosotros e irla subiendo, vamos a empezar esa energía a chocar con nuestros tejidos y a empezar a generar calor. Cuando llegamos a alrededor de los 40 grados centígrados, ya sé si en el caso mío, los hombres somos más sensibles al calor. Vamos a sentir que está muy caliente, pero no quema. ¿Verdad? Pero yo ya, por ejemplo, en ese nivel, las primeras cuatro rayitas, yo ya siento muy fuerte. El punto es que la radiofrecuencia va a ser muy buena. Porque vamos a ese calorcito a estimular el fibroblasto que les comentaba que genera colágeno y elastina. Entonces, cuando lleguemos a esos 40 grados centígrados aproximadamente, vamos a empezar a estimular al fibroblasto. Y el fibroblasto se va a reactivar. Digamos que se va a estimular. Digamos que le vamos a decir, a ver, produce más colágeno y elastina. Lo cual va a ser a su vez que el colágeno genere fibras. Y la elastina genere como que se peguen estas fibras. Y va a ser una red que cada vez va a ser más firme, más firme, más firme. Lo cual va a ser que cada vez la piel se vaya haciendo más pegada, más pegada, más pegada, más pegada, más pegada, más pegada. Y va a llegar un momento en que la piel va a quedar muy pegada. Y va a ser un efecto faja en el abdomen, pegando la piel. Y en el caso de la cara va a ser un efecto lifting. Porque va a jalar, 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 jalar. Y va a ir jalando y pegando y pegando hasta el punto de que nos vamos a ver mucho más jóvenes. Porque precisamente cuando una persona está joven, tiene estrógenos altos, en el caso de una mujer, y sus fibroblastos están muy activos, pues produce mucho colágeno y elastina. Y por eso su piel está muy firme. Entonces, este nos va a ayudar mucho para reafirmar la piel de todo el cuerpo. Entonces, si bajamos la grasa y luego utilizamos la radiofrecuencia, nos va a ir pegando la piel, nos va a ir pegando la piel, nos va a ir pegando la piel. Y va a ser que el cuerpo se empiece a ver todavía más bonito porque vamos a bajar todavía más detalles. Y va a ser también que nos veamos mucho más jóvenes. Entonces, muy importante la radiofrecuencia después de hacer algún tratamiento para eliminar la grasa. También existe este que se llama cavitación, que es excelente para bajar la grasa localizada abdominal. Este es tan potente que solo se recomienda que se utilice en el abdomen porque es muy, muy potente. También aquí les dejo un video de cómo funciona la cavitación más a fondo porque podríamos hablar incluso solamente de eso durante un video porque es un tema muy extenso, pero que ustedes sepan que es un excelente cabezal para bajar lo que es la grasa localizada sobre todo en el abdomen. No se recomienda usar en zonas de poca profundidad como en el hueso, la espalda baja no se recomienda, no se recomienda en glúteos y en otras zonas donde hay cerca, digamos, huesos. ¿Verdad? Es casi exclusivo para el abdomen. Y en este video que les recomendé hablamos de por qué solamente se puede usar en el abdomen, pero en sí, sabiéndolo usar muy bien, es un, digamos, un elemento que nos va a ayudar muchísimo a bajar la grasa localizada del abdomen. Otro componente que nos va a ser de muchísima utilidad es este que se llama la galvánica o cepillo galvánico. Cada uno de estos puntitos generan una corriente que se llama corriente galvánica, que trae una carga positiva o negativa. Es decir, en la naturaleza existen cargas de todas las moléculas que hay y que están en la naturaleza. Es decir, por ejemplo, la sal tiene una carga positiva, el cloro tiene una carga negativa, también hay cargas neutras. Entonces, todo tiene o carga negativa o positiva o neutra. Entonces, en este caso, cuando nosotros ponemos una crema en la piel con vitaminas, con nutrientes que nos ayudan a que la piel sea más firme, lamentablemente no se absorbe mucho, lamentablemente. Y esto es porque hay muy poca circulación en la superficie de la piel, que se le conoce como epidermis. Entonces, por eso, cuando nosotros usamos una crema, la tenemos que usar durante mucho tiempo para ver un buen resultado. Y a veces dices, oye, una crema muy cara que me estoy poniendo y con trabajos veo un resultado, ¿no? Entonces, es muy cara y, pues, lamentablemente el resultado no es el que yo esperaba. Es por eso, porque se absorbe muy poquito. No es que las cremas sean malas. Obviamente, cada vez hay más tecnología en las cremas que ayudan, que hay componentes que ayudan a que se absorban más. Pero la mayoría no se absorbe muy bien. Entonces, en este caso, la galvánica genera una corriente de energía que va a empujar a la crema al interior de las células del cuerpo y al interior de lo que es el cuerpo, a la circulación sanguínea. ¿Cómo? Generando una carga, como esa crema tiene también algún tipo de carga, que se empareje con la crema. Y digamos que es como el efecto imán. Cuando pones un imán, por ejemplo, cuando pones la parte positiva de un imán y la parte negativa, se atraen. Pero si pones dos partes negativas o dos partes positivas, se repelen estos imanes. Igual aquí va el mismo cepillo a encontrar la carga que oponga a la carga de la crema y va a hacer que estas se empiecen a repeler, haciéndola que esta se ingrese adentro del cuerpo. Entonces, es muy bueno porque nos va a llenar de nutrientes la piel. Muchísimo. Entonces, por ejemplo, si le agregamos colágeno, elastina, si le agregamos diferentes nutrientes a la piel, como el fibroblasto, está cansado, está digamos un poco menos activado, le agregamos todos esos nutrientes a la piel para que cuando se estimule con la radiofrecuencia se generen todavía más colágeno y elastina. Y entonces va a tener un efecto de producir una red muy, muy bonita, muy, muy cargada. ¿Verdad? Entonces, también les podemos decir en la capacitación que cremas son muy buenas para la galvánica y nos va a servir muchísimo para nutrir lo que es la piel de todo el cuerpo. Muy bien, amigos. Y aquí tengo lo que se conoce como succionador o vacuum. Que esto es prácticamente un potencializador de todo lo que les he comentado. Cuando se baja en tratamientos la grasa, la grasa no toda se va por la sangre, una se queda ahí y puede tener un efecto rebote porque se regresa al adipocito. Entonces, lo que queremos es que nunca se quede grasa fuera del adipocito. Entonces, el succionador nos va a ayudar a hacer una presión en el abdomen que al momento de irlo pasando, esa grasa se va a apachurrar y en la parte donde está la circulación, donde está abajo, digamos, donde están los adipocitos, hay un sistema de limpieza que es un, digamos, un sistema de tuberías que se le conoce como el sistema linfático, se le conoce, que tiene unas compuertas que cuando hacemos que la presión esté en esa zona, se van a abrir estas compuertas y se va a ir por ahí la grasa. Entonces, es muy importante que cuando hagamos el tratamiento, hagamos una buena presión. Al mismo tiempo va a succionar y al succionar va a ir jalando todos los vasos sanguíneos, que son las venas y las arterias y hasta el mismo sistema linfático. Y como tiene una capa muscular esta tubería, se van a hacer más grandes, lo que se conoce en medicina como vasodilatación. Y va a hacer que se incremente toda la circulación para que más grasa se vaya y también más fácilmente la grasa se vaya por el sistema linfático. Es decir, es un doble potencializador porque nos va a ayudar a que se drene la grasa y al mismo tiempo que se agrande el tamaño y la circulación de la zona para que se movilicen más y se vayan las grasas. Entonces, después de un tratamiento de grasa, este va a ser súper útil para eliminar la grasa. Y también, no nada más en los tratamientos de grasa, el vacuum también es muy útil para cuando se hace lo que es la galvánica y la radiofrecuencia. Y sobre el equipo 9-1, este último componente se le conoce como martillo de frío. Que el martillo de frío nos va a ser útil para dos cosas. A veces cuando se dan tratamientos de radiofrecuencia, la piel queda un poquito irritada, sobre todo en la cara. Que también en la capacitación les vamos a explicar cuánto tiempo, porque si se usa mucho tiempo, puedes irritar la piel. Pero a veces en pieles muy sensibles también se puede poner un poquito roja. Entonces, el frío que produce el martillo, que se conoce como martillo, aunque es más bien como un cabezal, nos va a ayudar a desinflamar. O si ustedes hicieron un tratamiento de alguna, digamos, exfoliación o algún tipo de limpieza facial y quedó la piel rojita, con este equipo siempre se desinflama muy bonito la piel. Además, tiene un efecto muy bonito para cuando tienen un evento o una fiesta o que se quieren ver rápidamente más jóvenes. Ustedes primero hacen la radiofrecuencia, que les va a aumentar el colágeno y elastina, pero después hacen este. Este lo que va a hacer es que va a reafirmar las proteínas de la piel. ¿Se acuerdan que les he estado comentando que lo que le da la firmeza a la piel son estas fibras de colágeno y lo que le da la delastina son estas tiras que se hace en una red con las fibras de colágeno? Ah, bueno. Si ustedes ponen frío en estas fibras, se tensan, por lo cual hace un efecto tensor de inmediato, el frío. Entonces, te rejuvenece muchísimo inmediatamente y muy rápido. Obviamente, el efecto de las proteínas poco a poco se van haciendo que se vaya bajando la tensión, pero digamos que dura algunas horas por algún tipo de evento. Si ustedes quieren ver la piel más bonita, les va a ser muy útil el martillo de frío. Y es un gran complemento para lo que son los tratamientos de rejuvenecimiento facial también. Y como conclusión, entonces, tenemos que los efectos de la menopausia sí se pueden revertir en el sentido de la belleza. Además, hay dos tips que quiero dar fuera de lo que es la paratología. Uno de ellos es el ejercicio. El hacer ejercicio constantemente eleva la hormona del crecimiento, que esta hormona ayuda a la síntesis muscular, es decir, nos ayuda a tener músculos fuertes. Y al tener músculos fuertes, nos ayuda a que los huesos se estimulen y se estén fortaleciendo los huesos. Entonces, es muy importante para prevenir a edades que van a seguir después de la menopausia que haya fragilidad en los huesos o lo que se le conoce como osteoporosis. Entonces, es muy, muy recomendable el ejercicio. Muy, muy recomendable. Además, ayuda a activar el metabolismo. Que acuérdense que se ve alentado después de que viene la menopausia. Incluso se ve alentado desde los 30 y 40 años. Pero más ya que pasa la menopausia. Y la otra súper recomendación es el hacer un plan nutricional agregado a toda esta paratología que hemos estado hablando. Porque el plan nutricional nos va a dar nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Cuando hacemos una dieta bien hecha, estamos más sanos por varias razones. Una de ellas es, primero que nada, que comemos muy bien. O sea, comemos alimentos que nos aportan beneficio a nuestro cuerpo. Es decir, las proteínas adecuadas para que nosotros produzcamos músculos. Las proteínas adecuadas para que nuestra piel esté firme. Y los nutrimentos como vitaminas que vienen de los vegetales y de las verduras. Para que nuestra piel y nuestro cuerpo estén sanos. O sea, ayuda al sistema inmune a estar fuerte. Ayuda a la piel a verse bonita. Y además, al mismo tiempo, nos ayuda a bajar de peso. Entonces, como les comentaba hace ratito. Cualquier tratamiento que sea para bajar tallas. Entonces, lo que va a hacer es moldear el cuerpo. Pero si lo combinamos con una dieta muy bien hecha. Entonces, se va a complementar tan fuerte. Que vamos a bajar más rápido que con la pura dieta sola. Y también va a hacer que bajemos la grasa de zonas donde no bajamos con la pura dieta. Entonces, es una complementación muy importante. Que nos va a hacer que damos un resultado muy, muy bueno. Y nos va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Para que veamos más rápidamente la mejoría de los tratamientos. Yo les he dicho muchas veces. Si ustedes quieren hacer un tratamiento de lipoláser. Con que el paciente no engorde. Con eso. Con eso es suficiente. Si engorda un poquito. Incluso aún así se ven los resultados. Pero si quieres ver resultados extraordinarios. Combina lo que es lipoláser y dieta. Si quieres ver resultados magníficos. Entonces, combina lipoláser. Más dieta. Más ejercicio. En el caso de la dieta. También nosotros ofrecemos un plan nutricional. Donde aquí abajo lo pueden ver el link. Y lo pueden comprar. Donde una nutrióloga experta les va a dar ese plan de 15 días. Para que ustedes puedan ir llevando lo que es un menú. Es bastante buena la dieta. Porque nunca tienes hambre. Comes a veces hasta más que cuando no haces dieta. Y además vas al mismo tiempo de que te sientes saciado. Y te vas alimentando y viéndote mejor. Vas al mismo tiempo estando cada vez más sano. Y el equipo también. Si ustedes lo quieren utilizar. Les va a ir muy bien los resultados. Porque como les comentaba. Incluso hasta con que no ustedes se metieran en el mismo peso. Van a ver un resultado extraordinario. Y si lo quisieran comprar. En la compra de cualquier equipo. Incluye lo que es la capacitación completamente gratis. Con uno de nuestros médicos expertos. O si ustedes por algo quisieran. Lo que es ya tomar la pura capacitación sola. También la tenemos. ¿Verdad? De hecho cualquier tipo de equipo que a ustedes les interese. Tenemos con nuestros médicos expertos. En cualquier tipo de capacitación. Y también. Aquí abajo van a ver un WhatsApp. Donde pueden preguntar cualquier duda que tengan. De los planes nutricionales. De los equipos. De la duda que ustedes tengan con mucho gusto. Siempre está uno de nuestros médicos expertos. Al pendiente en WhatsApp. Para ayudarles con cualquier duda. También aquí abajo. Van a ver lo que son dos páginas de internet. Una de Estados Unidos. Y una de México. La de Estados Unidos es gracepastor.com. En donde pueden comprar cualquier equipo con dólares. Y también. Con envío gratis a todos Estados Unidos. En la página de México. Pueden ahí mismo también. Comprar cualquier equipo en pesos mexicanos. Y con envío gratis a todo México. También nos pueden preguntar por WhatsApp. Porque en España tenemos una bodega. No tenemos todos los equipos. Pero algunos equipos sí. Y nos pueden preguntar. Y ahí mismo. Tenemos envío gratis. En España también. Y en toda la Unión Europea. También Latinoamérica. Algunos países sí tenemos envíos. Otros no. Nos pueden preguntar en el WhatsApp. Y ahí les podemos decir. Y bueno. También aquí abajo van a estar las redes sociales. Va a estar lo que es el Instagram. Donde subimos videos cortitos. Con información valiosa. Y muy útil. Y tenemos el Facebook. Donde ustedes pueden ver las promociones. Entonces si se suscriben. Ahí también. Podemos aprovechar toda esa información de valor. Y antes que nada también. Si este video les fue de su agrado. Que le den like. Que se suscriban. Que comenten aquí abajo. Si ustedes tuvieron cambios en su menopausia. A nivel corporal. Y cómo les está yendo. Si se les hace fácil. Contrarrestar esa subida de peso. O si les está costando trabajo. Y si les está costando trabajo. Si les gustaría probar este tipo de aparatología. Y bueno. Yo soy el doctor Omar Velasco. Y nos vemos próximamente. Próximamente.